Amor, amor Tú te fuiste de mi vida Amor, amor Cada instante te recuerdo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Vuelve pronto que te espero Te fuiste de mi vida Aun sabiendo que te quiero tanto Te fuiste de mi vida Aun sabiendo que muero por ti Regresa pedacito de mi vida Te estaré esperando Regresa a mi vida Que contigo yo soy muy feliz Y tú también Recuerdo aquel ayer Que vivimos tú y yo Y me pongo a llorar Las noches de pasión El secreto entre los dos Muy seguro volverá Te fuiste de mi vida Aun sabiendo que te quiero tanto Te fuiste de mi vida Aun sabiendo que muero por ti Regresa pedacito de mi vida Te estaré esperando Regresa a mi vida Que contigo yo soy muy feliz Y tú también Regresa por favor A mi vida otra vez Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Oh, yeah, yeah ¡Gracias por ver!